Con la presencia de representantes de nueve países de América Latina y el Caribe, se desarrolla la segunda reunión de trabajo por los Objetivos de Desarrollo del Milenio, organizada por el INDEC y la CEPAL. El encuentro se realiza en la sede de la Sindicatura General de la Nación en la Ciudad de Buenos Aires y tiene por objetivo evaluar lo actuado en 2010-2011 y proyectar el trabajo para los próximos dos años. Durante esta reunión vamos a estar evaluando los avances que cada uno de los países latinoamericanos, centroamericanos y caribeños ha desarrollado en términos del cumplimiento de estos objetivos que se plantean a nivel de Naciones Unidas. Dentro del conjunto de indicadores que se han propuesto las Naciones Unidas para ser cumplidos en el año 2015, Argentina ya ha logrado para la mayor parte de todos estos indicadores su cumplimiento en el año 2010, lo cual nos permite enfrentar junto con otros organismos de la Administración Pública la producción de nuevos indicadores. Ahora, ¿con qué tiene que ver este cumplimiento? Bueno, este cumplimiento tiene que ver con las políticas proactivas del Gobierno Nacional que se asientan, como todos sabemos, en el desarrollo económico con inclusión social. Todos los parámetros que estamos manejando así lo están mostrando y en paralelo a nosotros también están los de las cámaras empresariales que muestran efectivamente la sostenibilidad de nuestro desarrollo económico en el marco precisamente de estas políticas, ¿no es cierto? Cuando hay una buena planificación, una buena implementación, un buen seguimiento de las políticas, hay buenos resultados que mejoran las condiciones de vida de los pueblos.